Estructuras repetitivas. ¿A qué hacemos mención cuando nos referimos a estas estructuras repetitivas? Bueno, muchas veces cuando nosotros estamos programando nuestros personajes queremos que realice una misma acción muchas veces. Por ejemplo, si yo quiero que mi personaje dé 7 pasos hacia adelante, puedo poner 7 veces el bloque de avanzar. 4, 5, 6 y 7. Puedo representarlo de esta manera. Entonces yo al colocar la bandera verde voy a ver cómo la liebre avanzó, cómo el conejito avanzó esos 7 pasos. Pero nosotros sabemos perfectamente que un algoritmo es muchísimo más eficiente cuando ahorramos tiempo y recursos. De esta manera yo puedo reducir para que mi algoritmo cumpla su misma función, pero utilizando menor cantidad de bloques. La primera de las opciones que yo puedo utilizar es, por ejemplo, eliminar todos estos bloques y aquí cambiar el número 1 por el 7. De esta manera yo estaría escribiendo distinto el algoritmo, pero a la hora de ejecutarlo llegamos al mismo resultado. Otra opción sería que si yo quiero que, por ejemplo, avance 7 veces hacia adelante, puedo colocar solamente un bloque de avanzar y luego lo que voy a ir es a seleccionar el bloque para repetir. Entonces ahí sí le voy a decir que esta misma acción de avanzar hacia adelante la repita 7 veces. Coloco bandera verde y fíjense que se cumplió perfecto el algoritmo utilizando la estrategia de los bloques repetitivos, de estas estructuras repetitivas. Y además acá estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de patrones.